¿Puedes aportar sobre el tema del mundo y la victoria de CFK? No sé, estoy tomando mate. Te levantaste con... Iba a decir algo más grosero, pero... Voy a mantenerme en el pie izquierdo. Iba a decir algo peor. A ver, yo te diría que en esta semana, por supuesto, se escribió en muchísimos lugares sobre el triunfo de Cristina Fernández. Entonces, te diría que hay tres vertientes de lo que pude leer. Algunos con expresiones de alegría, regocijo, apoyo muy claro y abierto al gobierno de Cristina Fernández. Por ejemplo, la República del Uruguay, que tituló Cristinazo. Otros que tenían una postura más indiferente o tal vez cables de agencias que llegaban. Por ejemplo, el Japan Today ponía de manera bastante aséptica a Victoria, que hace de Fernández la primera mujer reelecta como presidenta en América Latina. Y después, algunos que ya tenían una postura más bien contraria al gobierno de Cristina Fernández. Porque está claro que nadie es neutral en ninguna noticia. Nadie es neutral nunca. Nunca. Exactamente. La objetividad en las ciencias sociales, si uno podría llevarlo al periodismo, no existe. No existe. Uno puede tratar de acercarse. Por eso decía los cables de agencias en algunos lugares del mundo que eran bastante asépticos. Ni a favor ni en contra. Daban la información. Ganó por tanto. Primera vez reelecta. Pero algunos diarios españoles y algunas cadenas internacionales, por ejemplo, de Alemania, claramente reflejaban la postura que tenían. Por ejemplo, el diario El País, en un editorial del martes, titula Cristina para siempre. El diario El Mundo, por ejemplo... Cristina para siempre tituló El País. El diario El País. Ese no es un título neutral. No, claro. Por eso, está la tercera categoría. Aquellos que claramente se oponen al gobierno y centraron en el poder que va a quedar en manos de Cristina. Por ejemplo, el diario El Mundo, el gobierno argentino, parlamento y sindicatos, en manos de Cristina. Bueno, el diario El Mundo es Pepe. Pero, a propósito del primero, es muy asimilable al de Clarín. Que fue Cristina 50,60 y pico por cuatro años más. Por cuatro años, la idea de la densidad, del plomo que nos espera, eso fue Clarín en el lunes. Y la nación decía por el poder, va por más poder. Lo dijo el mismo domingo y siguió en la misma línea del poder el lunes. Pues fíjate que el diario El Mundo cierra con un columnista, la nota cierra con un columnista del diario La Nación, que dice, todo parece igual, pero ya nada es igual desde que Argentina pasó de ser una democracia endeble a una sólida monarquía absoluta. Lo citan... ¿Monarquía? Sí, leí bien. Un columnista del diario La Nación, citado por el diario El Mundo, dice, todo parece igual, pero ya nada es igual desde que Argentina pasó de ser una democracia endeble a una sólida monarquía absoluta, sin contrapesos ni controles de ningún orden. Los que leen el diario El Mundo no tienen por qué saber que Mariano Grondona es una persona muy influyente en la Argentina y deben pensar que es un intelectual que hace un análisis objetivo de la realidad. Pero así termina la nota del diario El Mundo. Las diez y media. Grande lo mío, ¿eh? Disculpe. ¿Viste, viste como yo cierro? ¡No, no, no! 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 Podemos, podemos tomar mate en el... La red. ¿En Europa hay una república bananera? Si vos lees la prensa griega, podés llegar a esa conclusión. Y realmente es impactante. Nos acercamos a diez años del 19 y 20 de diciembre en la Argentina. Y si uno mira Latinoamérica y lo compara con lo que está pasando en Grecia, realmente hay dos mundos. Fíjate, hablábamos de Uruguay. Mañana en Uruguay se va a votar por primera vez en Montevideo por consejos vecinales y presupuesto participativo. Y en Grecia uno puede ver la imagen contraria, porque estamos viendo un país quebrado, un ajuste brutal. Y además, ¿por qué se habla de un país bananero? Porque los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, los comisarios, como lo llaman ellos, van a estar en los próximos meses en Grecia, monitoreando el ajuste, que realmente es impactante. Cómo se está llevando adelante. De hecho, la acaban de, hace unas semanas, de imponer un impuesto inmobiliario que viene con la factura de luz. O sea, para que no lo puedas evadir. Ajustes de todo tipo, aumento del IVA, por supuesto, reducción de funcionarios públicos, recortes a jubilaciones. Y además... El proyecto que le pidió la Unión Europea, no sé si se sancionó de reducir el salario mínimo, además. Bueno, están reduciendo todo. Y el primer ministro Papandreou, el jueves a la noche, se presentó muy optimista, creo que por sexta o séptima vez en los últimos meses, diciendo, conseguimos un recorte de la deuda en 100.000 millones de dólares. Bueno... 100.000 millones de dólares. Claro. Y las dichosas consultoras, esto se ha publicado hoy, le van a subir la calificación a Grecia. Gracias al ajuste. Exactamente. Pero los que le bajan el pulgar son los griegos, la mayoría de los griegos. Ayer, 28 de octubre, se cumplió un nuevo aniversario de lo que los griegos llaman el Día del No. Cuando las tropas de Mussolini quisieron entrar a Grecia y el gobierno griego no le permitió. Es un día de feriado nacional, hay desfilis militares. Ayer no se pudieron hacer los desfilis militares por las protestas. El presidente de Grecia, que fue a Salonique, la segunda ciudad de importancia en Grecia, se tuvo que ir por la puerta de atrás. Hay una revuelta fiscal, la gente no paga. Hay protestas en la calle, hay clubes del trueque, como acá en el 2001, porque a la gente no le alcanza y va, le corta el pelo a alguien que a cambio le da algo. Realmente una situación muy complicada la de Grecia. Tal vez le hemos prestado poca atención porque hay tantos temas en este último tiempo, y Kadhafi, y Libia, y América Latina, y Estados Unidos. Uno no puede hablar de todo, pero me parece que hay que seguir acerca de lo que está pasando en Grecia. Una diferencia. Pedro Brieger. Marca de radio. Chile. Chile. ¿Qué está pasando? Chile. Un movimiento que parece agotarse después de tantos meses. ¿Sí? Sí, porque uno podía decir algo que estuvimos diciendo más de una oportunidad. El movimiento estudiantil solo no va a poder tumbar a Piñera, ni va a poder torcerle el brazo. Necesitaba de otros actores sociales que aparecieron muy esporádicamente en alguna huelga, pero hay que recordar que el sector clave de la economía chilena sigue siendo el cobre. Y los trabajadores del cobre se sumaron alguna que otra vez a alguna protesta, pero no salieron a la escena política para torcerle el brazo a Piñera. Un movimiento que ocupó colegios secundarios y universidades durante meses, que se fue desgastando también por disputas internas, y porque además hubo un proceso represivo importante, que claro, no está en la portada de los diarios ni en los canales de televisión, pero fueron desalojando colegios, fueron desalojando universidades. El gobierno de Piñera endureció su política represiva, y no solamente en contra de los encapuchados que se ven las manifestaciones sobre la Alameda. También ahí, pero no solamente. Por eso dije, empezó a entrar a colegios. Esta semana, sin más, en la Universidad del Maule, en Tacna, entraron creo que a las cuatro y media de la mañana para sacar a los estudiantes. ¿Desgaste quiere decir lucha derrotada? No. Creo que cambiaron la escena política chilena imponiendo un debate que no existía. Un debate fundamental, que es no solamente la educación. Creo que va a ser difícil volver, por más que la movilización caiga. Exactamente. Impusieron un debate sobre la educación, sobre la educación pública, sobre la educación gratuita, sobre la constitución, y además desnudaron las falencias de una concertación que está sin rumbo. Escuchame, los de la concertación ahora salen a decir, ministros de los 20 años de la concertación, que le temieron demasiado a la derecha, que la sobrevaluaron, que no se animaron a hacer cosas, que podían haber hecho mucho más. Los propios miembros de la concertación están empezando a salir de eso un poco como para reposicionarse, porque si no, ¿cómo sale? La concertación piensa que va a ser en las próximas elecciones. Esto, claro, su juego es la política en el Parlamento. Y la única hoy que aparece como posible candidata es Bachelet, que además está en el exterior, y que sobre este tema prácticamente no abrió la boca, porque está en funciones, Naciones Unidas, en algo del tema de la mujer. Pero la concertación está muy debilitada, muy fragmentada. Algunos dicen que esto es el final de la concertación. Entonces, ¿quién puede salir de la derecha? Pero también Piñera está en el piso de su popularidad. Sí, sí, pero gobierna. Por más que tenga el 28% que le dan las encuestas, gobierna. La derecha no está quebrada. Habrá disputas internas entre los dos partidos. No está quebrada. La que está quebrada es la concertación. Esto hay que tomarlo en cuenta. Lo afirmó Pedro Brígar. Sí, podés aportar sobre el tema del mundo y la victoria de CFK.